ministro de justicia responde sobre indulto a alberto fujimori no tenemos nada sobre qué pronunciarnos edualdo arana señaló que la escarcelación del extradictado debe ser vista entre el tribunal constitucional y la corte idh no podemos tramitar mientras no esté resuelto esto fue lo que comunicó el ministro de justicia y derechos humanos edualdo arana señaló este jueves que el indulto de alberto fujimori no es un tema pendiente de la administración de dina boluarte ya que primero debe ser visto entre el tribunal constitucional y la corte interamericana de derechos humanos en una entrevista difundida con exitosa el titular recordó que en abril del 2022 el máximo tribunal ordenó al estado peruano abstenerse de implementar una sentencia del tc que permitía la escarcelación del extradictado quien cumple desde el 2009 una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos la corte con sede en costa rica requirió al perú que se abstenga de ejecutar es orden que restituía su libertad hasta que este tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales este es un problema en el que el tribunal constitucional y la corte se han enfrascado lo que se ha visto públicamente es que se ha hecho un pedido en una sala y esto tiene que tramitarse en el ministerio de justicia no hemos recibido ninguna solicitud y ésta está en trámite absolutamente nada es decir que nada está en trámite fue lo que declaró arana al respecto en indulto es investigado por los tribunales ya que la fiscalía considera que fue producto de una negociación entre kumcinski y el hijo menor del extradictador kenji quien por entonces era congresista para que legisladores de la tienda naranja votaran contra un pedido de destitución del entonces mandatario la corte y dh además condenó a perú en 2001 por el caso varios a en el 2006 por el de la cantuta de igual modo ordenó el estado de castigar a los responsables a inicios de octubre voluarte reaccionó al pedido de el extradictor a la tercera sala constitucional de la corte superior de justicia de lima para que le restituya su escarcelación como parte de una demanda de habeas corpus que presentó su defensa el octogenario reapareció junto al letrero para alegar inocencia y señalar que la anulación de su indulto por la corte suprema fue totalmente injusta y carente de fundamento esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle la y regalarnos tus comentarios hasta la próxima